Tengo una disolución al 5% de alcohol y agua. ¿Y qué me dicen más? Dice que tengo 0,5 litros de la disolución. 500 mililitros que son 0,5 litros. Y me preguntan, ¿qué cantidades de alcohol y agua son necesarias? Vamos a ver, 5 es igual al volumen de alcohol partido el volumen total, que son 500 mililitros, por 100. Pues de aquí puedo sacar el volumen de alcohol. Sería, el 500 pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo. Y esto es 25. 25 mililitros de alcohol. ¿Y qué volumen de agua necesito si tengo 25 mililitros de alcohol? El volumen de la disolución son 500 mililitros. Y el volumen de alcohol son 25 mililitros. ¿Cuál es el volumen de agua? Vamos a ver, si hago una disolución de alcohol con agua, tengo esto de agua y esto de alcohol. Y quiero, y tengo que, de alcohol tengo 25, y de esto tengo 500. ¿Cuánto tiene que ser esto? Esto es de segundo de primaria. ¿Vale? Menos mal. Que sabemos hacer ejercicios de segundo de primaria. Es que es de segundo de primaria. Esto es de segundo de primaria. Si tengo 25 y en total tengo 500, ¿cuánto tengo del otro? Pues resto y ya está. Y ya está. Y ya está.